Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí en otro más de mis vídeos. Miren, les quería mostrar esta plantita que me regalaron del 14 de febrero. Y es una... se me fue... ah, bromelia. Da una flor rosita, creo, porque yo una vez regalé una. Pero en realidad yo solamente he tenido como tres plantas de estas porque ya luego que... no, de estas no exactamente, pero otras más larguitas, luego que me floreaban, se me empezaban a secar y a veces no me dieron hijos o no sabía trasplantar los hijos. Pero bueno, pasemos a otra cosa, mariposa. Fíjense que he estado todo el día pensando que ya necesito empezar a organizar ese jardín porque ya viene la primavera, falta poquito. Entonces, para eso quiero ir cercando. Así que, acompáñenme. Bueno, pues la jardinera de allá enfrente, toda el área, yo creo que le hace falta que ponga alguna cerquita. Y para eso estuve pensando cómo hacerle porque yo quería piedritas, pero la verdad no tengo mucho presupuesto. Y para eso voy a utilizar paletas. Las voy a cortar por aquí, vamos a ver si me sale. Y ya luego la voy a pintar. Este video a lo mejor va a ser largo, pero tú lo puedes, si quieres ver el resultado, pues puedes ir viendo poco a poco los videos de cómo va quedando. Entonces, vamos a reciclar esta paleta. Pues, es un trabajo no tan fácil, pero no difícil. Bueno, pues ya estamos en otro día. Miren cómo corté la madera. Como está llena de lodo, la voy a enjuagar. Y por allá tengo la pintura, pero primero le necesito quitar el lodo para entonces poder esperar que se seque y poderla pintar. Este es un proyecto que va a durar algunos días, pero pues poco a poquito vamos a ir viendo el resultado de cómo va a quedar el jardín. Entonces, creo que es una buena idea para reciclar las paletas de madera, darles otro uso. Y bueno, por allá ya tengo una, una, miren, esa ya la tengo lavada. Vamos a ir haciendo poco a poco, conforme vaya consiguiendo las paletas para ir haciendo lavardita. Y pues estoy muy motivada porque poco a poco este jardín irá tomando forma. Ahorita no tiene. Y vamos a ir mejorando este proyecto. Bueno, así le estoy tumbando la tierra. En esta parte no me importa mucho porque pienso ponerle aquí algún plástico o alguna cosa. Para luego aquí ponerle plantitas también. Bien, este, esta es la perspectiva. No sabemos cómo, cómo nos queda el último. Pero fíjense que, que todo depende también del estado de ánimo. Porque, este, como les comentaba por ahí, quien me ha visto en mis videos, yo estuve enferma todo el año pasado. Y la verdad, aunque me gustan las plantas y me desestresaba, pero no tenía la energía para poder cubrir el trabajo de la casa, el trabajo pues laboral, los niños, y aparte atender al 100% mi jardín. Y ahorita del modo que me quiero organizar es dedicarle un día a la semana y ya otro día o dos al ejercicio, otro día otro proyecto que ando haciendo. Entonces, eh, cuenta mucho la organización para uno no frustrarse. Y también, bueno, ahorita estoy motivada porque tengo muchas ideas para el jardín. Pero, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me falta de este lado. Me voy a tomar la tierrita y fui y compré pintura rosita. Yo sé que el blanco a lo mejor combina con más cosas, pero a mí me encanta el color rosa. Entonces, compré una pintura rosita. Y yo creo que se va a ver bonito. Había muchos colores. A veces lo difícil es este... Como que uno decir qué color de tantos colores tan bonitos que hay. Decidirse. Vamos a acabar esto. Esto lo caberé sola y ahorita les seguiré grabando. Bueno, pues ya se secó esta madera. Entonces, aquí ya tengo la pintura. Vamos a pintarla. Supuestamente esta es para madera. A la hora que la compré, me cercioré que fuera para madera porque hay pinturas. ¿Ya ven que hay pinturas? Vamos a ver cómo queda. Ah. Hay pinturas de exterior. Hay pinturas de interior. Entonces, yo me fijé que si fuera para madera. Para que durara un poquito más. Entonces, vamos a estarla pintando. Y ahorita les quería enseñar las semillitas que sembramos el otro día de este zempasuchil. Ya nacieron. Entonces, mi idea también es ponerle por aquí alguna cosa para aquí sembrar algunas plantitas. Ya que esté colocada. Entonces, a lo que no sé cuántas capas voy a ocupar. Tal vez era mejor opción haber comprado de la otra pintura. A lo mejor sería más económica. Pero bueno, esta es más sencilla de aplicar. Vamos a verle la parte buena. A la situación. Entonces, hoy amaneció más fresco. Ayer estaba muy, muy bonito el clima. Pero creo que esta semana marca toda la semana que va a estar frío. Pero igual, este, es importante ir avanzando un poquito aquí en el jardín. Para así ya cuando llegue la primavera ya uno tener avanzado. Ya nomás dedicarse uno a las florecitas. A la parte, bueno, toda es parte bonita. Vamos a esperar a que se seque. Miren, yo creo que esta madera chupa bastante la pintura. Tal vez se veía por haberle puesto un primer antes. Es que yo no sé mucho de pinturas. Pero vamos a darle un acabadito. Vamos a ver cómo queda. Bueno, pues aquí llegamos al plan B. Porque esa pintura que tenía, la estaba absorbiendo mucho la madera. Así que opté por esta que tenía en la casa. Que pinté este, el cuadro. Espero, el cuadro, el cuarto. Voy a pintarle. Y a Leo le voy a dar una pequeña capa con la otra. Porque esta no la he leído bien si es de interior o de exterior. Pero miren, no está cubriendo muy bien. Así que vamos a esperar el resultado. Ahí vamos, miren. Esta partecita también la voy a aprovechar. Y este huequito no me estoy centrando mucho para ahí ponerle tierrita. Y plantarle ciertas plantitas ahí en el medio. No, ahorita no me voy a preocupar porque plantas la voy a poner ahí. Porque todavía está haciendo frío. Así que solamente me voy a preocupar por ponerla cerquita. Pero como les digo, este es un trabajo que va a llevar tiempo. Porque esa como yo vaya consiguiendo la madera. Ahí de mi trabajo cuando no ocupan estas chiquitas que no la ocupan. Yo se las pido ahí a un señor que si no me las puede guardar. Y son las que me voy a estar trayendo la madera que ahí no se vaya necesitando. Y como quiera estas paletas chiquitas como que siento que mero es el tamaño. Como vieron, una la corté en tres y otra en dos. No sé si utilizar por lo mientras una que tengo ahí que puse unas plantitas. Pues no, yo creo que esa más bien luego la voy a repintar. Pero miren si me está gustando este color. Lo malo que a lo mejor no tenga suficiente para todo el proyecto. Y ahí es donde va a torcer la puerca el rabo. Pero por lo pronto, eso vamos a dejárselo a la manda del día después del mañana. Por lo pronto vamos a preocuparnos por ir acabando parte de este proceso. Y bueno, también saben que estoy muy emocionada. Porque mi propósito de este año es llenar mis meses de proyectos. Ando pintando ahí. Es llenar mis meses de proyectos, hacer diferentes cosas. Porque el año pasado en realidad casi no hice nada. Entonces este año me tengo que centrar en ser feliz. Ahorita vamos a ver cómo terminamos. Ahorita vamos a ver cómo terminamos. Bueno, pues hasta aquí dejaremos el video por el día de hoy. Miren cómo va esto. Esta mallita es la que pienso poner aquí. Pero por el lado de adentro, por esta parte. Esta mallita para poderle poner tierra y poderle poner plantitas aquí para futura. Hasta ahí voy a dejar este video. Y vamos a terminarlo en los videos continuos. Muchas gracias si llegaste aquí. Muchas gracias por ver mis videos. Y te espero en otro más de mis videos. Comenta, suscríbete y comparte. Hasta luego.